Puedes, mira, puedes tener desde una ruleta para que tu subs juegue mientras tú estás jugando alertas que aparezcan en tu directo sin nada más simple ¿Se acaso despersonalizado? alertas bien chidas, incluso puedes poner memes en la cantidad que tú quieras pero claro no voy a poner un montón porque si no se me pete el oído incluso puedes poner memes enormes para que te sature en el stream Yo aquí me voy porque de aquí sale una explosión gigante incluso puedes controlar al propio bot que tú configures para que puedas hablar a través de él y ejecutar comandos para probarlos tú mismo Todo eso, bien simple y bien sencillo y bien bonito y personalizable para tu gusto y todo lo hace un simple bot y completamente gratis Si este video te recibe un montón de apoyo pues tutorial parte 2 Ok, como se instala Mixed Up, simplemente buscar Mixed Up como aquí aparece o simplemente dirigirse a la descripción o donde están los comentarios y buscarle links donde te enviarán a esta página Le das a download, te bajará hasta abajo y te dará opciones de descargar la versión zip Es como un WinRat o simplemente el instalador que ya está Ahí está Después de haber instalado, se te abrirá esta pestañita Yo voy a crear un nuevo perfil Le voy a aceptar Siguiente Eliges con qué quieres iniciar sesión, en mi caso va a ser Twitch Le doy que sí y se lo vio, ya está Incluso puedes elegir una cuenta secundaria para que sea el bot, pero en mi caso yo no lo voy a hacer Al menos uno de momento Siguiente, siguiente La cosa es que aquí, donde a mi me gusta ir Tiene que estar esto activado Programa de vista previa de actualización Cuando lo actives, lo cierras Bueno, cuando lo actives y cierres esto, posiblemente te va a pedir reiniciar el Mixed Up Lo reinicias y ya está Cuando esto ya está activado Programa de vista previa de actualización Que se encuentra en las acciones avanzadas En la ruedita Ya vas a tener comandos con opciones que no salen en la versión que no es Digamos No es la versión oficial O sea, la versión que estamos usando ahorita es la versión beta Con comandos únicos Vamos a crear un memes De prueba Vamos a crear una categoría Memes Vamos a poner un overlay Puedes seleccionar que sea un texto Una imagen Un video de YouTube con el link E incluso un video que tú ya tengas Voy a buscar yo un video que yo tenga Por ejemplo este Seleccionamos Le ponemos el tamaño que queramos Le ponemos 400 La posición pues que se quede así en básica Lo guardamos Verificamos que esté en tu overlay que tú desees Ahorita lo muestro como Después de crear el meme nos hace servicios Buscamos el que dice overlay Y seguimos los pasos que dice Después de seguir los pasos Te va a decir conexión de prueba Cuando dice prueba de conexión de supervisión exitosa Es porque ya está Después de eso nos dirigimos a la ruedita Overlays Y aquí tenemos nuestro superposición Le cambiamos el nombre que le damos Por ejemplo yo le voy a poner memes Vamos al meme que nosotros que hemos creado Y corroboramos que esté en overlay memes Y ya está Cuando ya está todo encajado Le damos aquí O le damos aquí en todos Si le damos aquí Se va a abrir esta ventana ¿Qué significa para probar los memes? Vamos a probarlo Y pues claro se va a escuchar así super feo Porque no le configuró el volumen muy bien Ese es para verlo por el navegador Si tú quieres verlo en tu OS Simplemente copiar aquí Nos dirigimos Creas un... claro Creas el navegador Pegas El que tenía aquí ya estaba hecho Así que pues no es necesario Y ya estaría Ahora claro El... esto de aquí Cuando lo creas Cuando creas un meme que se va a escuchar O sea que si tiene audio Le colocas eso Control audio vía OBS Esto significa que tú vas a controlar el volumen de esta cosa Vas a... propiedades de audio Buscas el meme Por ejemplo el meme es 1 Va a estar en monitorización desactivado Buscas eso Y colocas el que dice monitorización y salida silenciosa Y ahora tú vas a poder escuchar Tú vas a poder escuchar los memes también O sea aparte de que los subs lo escuchen Tú también vas a poder escucharlo Y se ve que si funciona Te puedes configurar incluso el volumen La posición Le das siempre aquí Aquí Siempre Si quieres probarlo le das acá Este es un vistazo rápido de cómo funciona el... El... Hay muuuuuchas opciones del cual tengo Ahora les voy a mostrar cómo es que se ve Mixed Up Después de una buena configuración Ahí está cargando Y ya estaría Aquí me sale con mi canal de bot De hecho si yo coloco... Hola El bot habla por... Habla por mí Si yo coloco streamer Yo hablaré con mi cuenta normal Ahí está Incluso tiene un panel En lo que tú puedes predesignar botones Yo coloco XD Sale en distintas partes Porque esto está configurado Solo que tiene un delay Le puedes colocar el delay al meme Para que no spamen a lo loco Pues eso sería un tutorial bien rapidito Cualquier cosa que quieren... Que muestre cómo se usa esto Pueden incluso controlar sus teclados O sea, los usuarios de sus suscriptores Pueden controlar su teclado Los... Este... Las escenas del overlay Lo puedes controlar incluso Pueden hacer varias cosas Pero claro Si este video se aflote Pues... Muestro cómo se hace Y más Ahora sí Me piro vampiro Chau Nunca sé dispedirme Pero bueno